Bienvenidos a un programa muy muy especial, ¿por qué? Porque pues lo prometido es deuda y finalmente hoy les vamos a tener el especial de SS501 que se pronuncia en realidad SS501 y bueno el nombre de esta banda es una combinación del alfabeto y también de sus números y estos tienen un significado especial obviamente la S es por super, la segunda S es una abreviación para star y los números 501 significan 5 miembros que van a ser unidos como uno para siempre esta banda ustedes ya saben que está formada por 5 chicos que hicieron su debut el 8 de junio del 2005 y pues sacaron este sencillo muy muy exitoso que se llama Warning y como lo que ustedes quieren ver obviamente son sus videos y los han pedido y los han suplicado en redes sociales vamos a comenzar con este video que también ha pedido bastante que se llama Love Like This vamos a verlo y comenzamos Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!